NewTek les trae un tutorial breve y sencillo para compartir todo tipo de archivos grandes o pequeños sin complicaciones con Google Drive. Para empezar, entraremos en nuestra cuenta de Gmail. Una vez adentro, buscamos en la parte superior, en la barra de accesos directos, donde se encuentran Búsqueda, Imágenes, YouTube y al lado de Gmail, se encuentra el acceso directo para Google Drive. Una vez presionado, nos aparecerá una nueva ventana. En este caso, ya tenemos varios archivos subidos que se almacenan de forma gratuita con un límite de 15 GB expandibles en varios planes que se pagan. En esta sección, tenemos dos opciones marcadas en naranja para crear y subir archivos. En la opción de crear, podemos hacer carpetas, documentos y presentaciones, pero lo que nos interesa es el botón que tiene un ícono con una flecha hacia arriba, que nos permite subir archivos. A partir de aquí, seleccionamos fotos, videos o archivos de Office que queramos compartir y en cuestión de segundos se completará la subida. Luego, presionamos donde dice compartir, que por cierto, no se mira muy claro, ya que lo tapan otras letras. Y al presionar el botón, nos aparecerá otra ventana que nos desplegará la dirección del acceso directo de nuestro archivo. Pero antes de eso, tenemos que cambiar la configuración de uso compartido de privado a cualquier persona que tenga el vínculo. Esto hace que solo las personas con el link podrán descargar o ver el archivo. Realizamos un clic donde dice guardar y copiamos el link directo. Ahora, podemos redactar un correo electrónico hacia la persona o personas que necesiten el archivo con el link que copiamos anteriormente. Después, lo enviamos con la tranquilidad de que al copiar el link en el explorador, las personas podrán accesar al contenido. Funciona viendo una previa o presionando en el botón para descargar. En conclusión, es muy útil para subir archivos bien pesados de más de un giga. Es confiable y privado, además de la ventaja de ser gratuito hasta cierto punto. Para más consejos útiles, ingresen a nuestro Facebook como New Tech Guatemala ¡Suscríbete al canal!